Vamos a estar, lo han sufrido, lo han sentido también, lo han llorado y esta vez queremos que nos acompañen desde la voz de Ricardo Borbonio, es un tema ícono que ustedes, hermoso público, han puesto en todas, en todas las ocasiones de fiesta Nos sigue poniendo un nuevo estrés favorito, queremos que levanten la mano, arriba la mano, venga la pinta enamorada, arriba la mano, venga La voz de Ricardo Borbonio Marita arriba Marita arriba Marita arriba ¡Gracias por ver el video! ¡Dice! 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 Si me pides que ya no, sienta por ti el silencio amor, siempre el mundo para mí, eres mi vida, eres mi sol, me duele yo estar junto a ti, y me pides que digan. ¡Ale ustedes sonidos! ¡Venga, fuerte! ¡Venga, cállense! ¡¿Tú qué dices?! ¡Venga, cállense! ¡Venga, cállense a mí, 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 cállense a mí. ¡Venga, cállense a mí, 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 cállense El aplauso para ustedes